Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hard reset o borrado general en un teléfono marca CENGUA el modelo es el S471, para hacer el borrado vamos a meterle la batería y vamos a oprimir, botón de subir volumen sin soltar, enseguida botón de encendido sin soltar en cuanto encienda, soltamos el botón de encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen soltamos encendido y continuamos presionando el botón de subir volumen aquí ya podemos soltar el botón nos va a aparecer este conocido menú con el botón de bajar volumen nos vamos a bajar hasta la palabra que se llama WIPI, Data, Factory, Reset y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido para confirmar el borrado comenzará a formatearse aquí ya ha terminado, aquí vamos a bajar ahora a la palabra que se llama WIPI, Cache Partition y vamos a tocar botón de encendido aquí bajamos a la palabra YES y tocamos botón de encendido y listo gente, de esta forma se hace el hard reset o borrado general en este teléfono aquí solo nos resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo botón de encendido recuerden que este procedimiento va a borrar toda su información y si tienen cosas importantes se les recomienda hacer un respaldo previo de su información antes de hacer este método bueno gente, saludos a todos y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!